Esta es una invitación para las michoacanas y los michoacanos que viven en el extranjero. Si ustedes desean participar en la elección para gobernador del próximo año, usted lo que tiene que hacer es en primer lugar ingresar a la página www.votoextranjero.mx, se lo repito www.votoextranjero.mx o llamar al Inetel desde los Estados Unidos al 1-866-986-8306, ese número es para Estados Unidos o para el resto del mundo. Recuerden que tienen hasta el 12 de febrero para tramitar su credencial de elector, eso es muy importante, pero todos los datos están en esa página que le doy a conocer, www.votoextranjero.mx. El Instituto Electoral de Michoacán y el Instituto Nacional Electoral trabajan para que puedas votar el próximo 6 de junio por la gubernatura desde cualquier parte del mundo. Tramita tu credencial para votar en www.votoextranjero.mx o al 1-866-986-8306. O bien, si ya cuentas con credencial para votar, regístrate en la lista nominal y participa. Michoacán está donde estás tú. Instituto Electoral de Michoacán.